En sus aulas virtuales pueden localizar este bloque de renuncia a evaluación continua desde donde se recogen las solicitudes de los estudiantes que quieran elegir una evaluación única en esta asignatura el profesorado puede acceder en cualquier momento para consultar esta información pudiendo descargarla en formato excel además puede consultar los registros de actividad de este bloque en el caso de los estudiantes al hacer su selección reciben un mail automático del sistema confirmando su selección ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!